María Pagés vuelve a México para presentar su obra de Xerezad, una puesta en escena que reúne 16 artistas, 9 bailaoras y 7 músicos, donde la literatura, el cante flamenco y la danza nos transportan a las mil y una noches. El mensaje que queremos transmitir es precisamente a través de Xerezad cómo la palabra toma el valor y como instrumento y herramienta de comprensión entre los seres humanos, probablemente el que mejor tenemos y el que es capaz de evitar cualquier conflicto, cualquier desacuerdo. Además de las presentaciones de Xerezad en Guadalajara y Monterrey, el Centro Coreográfico María Pagés participará en distintos encuentros, la proyección de un documental y una masterclass. México le ha dado mucho a la compañía María Pagés. O sea, una gira de 21 funciones, hemos estado en el Bellas Artes, hemos estado en la UNAM, hicimos desarrollo. México, gracias a México, el músculo de la compañía ha resistido, porque es una compañía que tiene 33 años y se mantiene, es la única compañía con estructura, se mantiene y estamos convencidos, se mantiene porque sus amigos, sus compañeros de viaje la apoyan. Por lo tanto, es devolverle a los amigos, a los compañeros de viaje, lo que somos y lo que sabemos hacer. Gracias a la suma de distintas instituciones como la ESID, la Universidad de Guadalajara, el TEC de Monterrey y la Casa de México en España, se llevarán a cabo distintas becas para residencias de mexicanos que se formen en el Centro Coreográfico María Pagés. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal.